Ella me dijo que no, que no va Una maldita loca, una ratata Ella lo que quiere es que la ponga un poco ca Ella me dijo que no, que no va Una maldita loca Ella me dijo que no, que no va Una maldita loca, una maldita loca Ella me dijo que no, que no va Una maldita loca Ella me dijo que no, que no va Una maldita loca Ella me dijo que no, que no va Ella me dijo que no, que no va Ella me dijo 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 que no va